Señores, continuamos aquí, ya, mirá, 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 porque ya está amaneciendo el puñol, eh, y mira, mira, oye, amaneciendo el puñol y usted aquí dándolo todo, ¿no? Hombre, claro. Hombre. Que de Murcia. Ah, de Murcia eres. Oye, ¿y por qué viene la Tomatina? ¿Por qué viene la Tomatina? Por él. Por él, ¿no? Pero, por él y por algo más, ¿no? Por la Uni. Es mi amigo. ¿Es la primera vez que viene la Tomatina? Sí. ¿Y qué te está pareciendo el ambiente? Me gusta, el año que viene, repito. Bueno, tú le dirías a la gente que está viendo todo el internet para que venga la Tomatina. ¿Qué? ¿Qué le dirías a la gente que está viendo todo el internet? Que vengáis ya, pero no están ciegos. Vámonos, vámonos. Mira, vámonos. Vámonos a todos. Hola. Bueno, y tú lo estás dando todo hoy, ¿no? Subo en el sexto camión. Me voy ya para arriba. ¿Ya te vas? No, dentro de un ratico. Oye, ¿a qué hora os montáis el camión? ¿A las nueve y media? ¿A las nueve y media? Tenemos que estar allí. Pero hasta las once no te hayan tirado late, ¿no? Pero a las nueve y media tenemos que estar allí. ¿Es la primera vez que te vas a montar el camión? Segundo año consecutivo. Oye, ya me he contado el secreto, ¿no? Porque aquí se parte la cara por subirse la gente en el camión, ¿no? Enchufe. Menos mal que me lo ha reconocido, ¿eh? Mira, mira, mira. Y bailando y dándolo a todos. Oye, ¿se liga en Buñol en la tomatina? Siempre. Lo importante es participar, ¿no? No, pero no. Y espero que no se nos vayan a las manos. Y más esta noche. Las noches estas siempre van de puta madre. Lo que yo suelo decir, lo que pasa en Buñol, en Buñol se queda. Señores, por aquí seguimos. ¿Quién está ahí? ¿Quién sigue conmigo? ¿Eh? ¿No te respondes? Y le me ponen a la paz todas. ¿Dónde es esto? ¿Cómo te lo está pasando la tomatina? ¿Qué? ¿Cómo te lo está pasando la tomatina? Muy bien, la tomatina es súper guay. ¿Es la primera vez que viene la tomatina? La mía se la pasa. Ella sí es la primera vez. ¿Es la primera vez? ¿Y cómo te lo está pasando la tomatina? Muy bien, muy bien. Bueno, ya la ha preguntado ya antes. ¿Quién es? Hay que ver, ya te vale, ya te vale. Y como estáis viendo, está nada más. Algo pasará. Señores, nosotros seguimos aquí en la tomatina. Ya de día prácticamente. Algo pasará. Vámonos. ¿Dónde sale esto? En un canal de YouTube. ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!